ok está esta camioneta cuánta gente puede ir así cómodos lo que en verdad de personas tienen que sentados aquí tienes una capacidad de 15 pasajeros puedes cargar con todo mundo si la suegra la tía la vecina la nana también oye 15 pasajeros y este 2000 que 2020 2020 pasajeros es cómoda bastante cómoda si quieres más cajuela tiene opción también de quitar asientos y tienes un espacio enorme todavía para almacenar oye estos camionetas yo de repente digo ay pues sí cabe mucha gente pero no son seguras es segura totalmente segura totalmente segura fíjate que estas unidades están diseñadas para recorridos muy largos porque el tipo de motor la plataforma es más alta si te fijas si este entonces sin problema tú puedes andar en carretera incluso está en terracería y este y tienen una excelente estabilidad que es lo que también todo mundo conoce y ama este tipo de unidades claro ahora es recomendable para escuelas ya sabes que tienen el school bus o después de hablar si este empresas tienes precios diferentes si manejamos diferente margen de precios para todo tipo de cliente y este y si en especial esta le puedes dar un montón de usos ahora qué motor trae y si tiene un buen rendimiento o no mira el motor es un poderoso 8 cilindros 8 cilindros es de 6 litros es una máquina grande claro lo mismo que te digo está diseñado para cargar este gran cantidad de pasajeros o carga y recorridos muy largos y son 324 caballos oye hay que invitar empresas escuelas familias grandes que vaya que hay muchos en san pedro y en monterrey si el mercado es muy amplio pues ya ves ahorita están los colegios que te va a seguir bastante el condición a las empresas y la zona aquí en las torres pues éste la aprovechamos mucho este sí es invitarlos nuevamente para que venga conozcan esta unidad que también es muy buen producto claro y este y hacerla por el manejo perfecto artú gracias por recibirnos si quieres recibir una notificación cuando subamos un nuevo vídeo de la gran gama de chevrolet solamente tienes que suscribirte aquí y recuerda que si piensas en autos piensas inteligentes piensas en autos